Para que nos pueda contar algunos detalles de esta jornada, donde se conmemora el Día del Turismo Internacional y por supuesto, cómo estamos en materia de turismo. Ministra, un gusto de saludar, bienvenida, gracias por acompañarnos. La segunda vez ya, la primera en Santa Cruz, un grato encuentro en la Expo. Y bueno, ahora para informar ya lo que va a acontecer mañana, que es día miércoles 27 de septiembre, que conmemoramos el Día Mundial del Turismo. Y qué mejor momento, primero César, y como bolivianos y bolivianas, celebrar este galardón que recientemente acreditó a Bolivia como el mejor destino cultural de América Latina 2017, festejarlo y aprovecharlo. Y adicionalmente, estamos ya frente a la presentación de varios convenios, cinco de ellos que van a dinamizar el turismo, van a desburocratizarlo si se quiere, y obviamente promocionar de manera más efectiva, tanto a nivel nacional como también internacional. Y también habrán anuncios de nuevas inversiones, proyectos que se cierran y que ahora están en plena ejecución, en pleno trabajo a través de las gobernaciones y municipios, nuevas inversiones que vienen a destinos como Laguna de Colores, como también el Salar de Uyuni, y otras nuevas como los 60 millones que tenemos del BID, 60 millones de dólares para todo el país. Es un trabajo muy arduo, el tiempo pasa muy rápido, pero Bolivia no deja de ser un motivo para visitar por su alto componente patrimonial en lo material, en lo inmaterial y en lo natural. Ministra, ¿cómo podemos evaluar cómo está el turismo en estos momentos? ¿Ha crecido el turismo en nuestro país? ¿Se ha estancado el turismo? ¿Está en vías de desarrollo? ¿No hemos crecido nada? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué evaluación hacemos de la actividad turística en el país? Yo creo que esta pregunta tenemos que hacérnosla todos, porque primero a nivel gubernamental, evidentemente hemos ido trabajando una política que está desarrollada en el Plan TUR, que es el Plan Nacional de Turismo, que engloba principalmente proyectos de turismo comunitario, que impulsan el turismo receptivo. Y cabalmente hemos revisado muchas cifras y realmente en los últimos 10 años hemos crecido cerca al 10% en cuanto al número de turistas que ingresan a nuestro país. El 2016, según el Observatorio de Turismo del Viceministerio de Turismo, pues han ingresado a nuestro país cerca a 1.200.000 turistas. Pero nuestro Plan Nacional de Turismo, el Plan TUR, pues también se fija nuevas metas. Y es que queremos duplicar esta cifra al 2020. Queremos tener por año 2 millones de turistas que ingresan a nuestro país. Y en materia económica, lo propio, tenemos que incrementar también todo lo que el turista invierte o gasta en Bolivia. El 2013, por ejemplo, César, se ha recepcionado vía turismo, todo lo que la gente invierte, más de 557 millones de dólares, estamos hablando. El 2016 hemos generado más de 696 millones de dólares. Ahora también la meta está enmarcada hacia el 2020, que queremos superar los 900 millones de dólares. Y esto, claro, está acompañada por una política en inversión pública que no ha disminuido, al contrario, se ha elevado, y eso con lo que tú aperturabas la entrevista, relacionada a los nuevos aeropuertos, relacionada al más del 85% de la red fundamental caminera que ya está concluida en nuestro país y que tiene un alto impacto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estamos en un buen momento, yo diría no hay mejor momento que este, para atraer más inversiones, para poder promover el turismo interno, para poder participar en las ferias internacionales, para poder generar eventos internacionales que promocionen a nuestro país, pero principalmente que promocionen destinos turísticos tradicionales y no tradicionales. Si bien tenemos metas, también a la par tenemos que trabajar, César, en la oferta turística. ¿A qué me estoy refiriendo? En los servicios que prestamos. El turista volverá a nuestro país siempre y cuando le cobres lo justo, qué sé yo, le des una buena habitación en un hotel, en un alojamiento, en un albergue, le des una buena comida y lo atiendas muy bien y le atiendas probablemente en su idioma. Es decir, es toda una serie de factores que involucran que el turismo año tras año vaya creciendo, pero no podemos conformarnos, debemos crecer muchísimo más. Y ahora, ¿cuáles son las carencias, cuáles son las deficiencias que podemos encontrar en el sector turismo? Si bien, durante muchísimo tiempo se ha intentado varias acciones, no solamente en estos últimos 10 o 11 años, sino hace muchísimos años, se han intentado, se ha buscado priorizar y que no solamente Bolivia sea un referente o sea un rebote, más bien que sea un centro turístico. Exacto. ¿Ya somos un centro turístico? ¿Ya el mundo habla de Bolivia como un punto de llegada como turismo? Por supuesto que sí, esto también gracias a muchos eventos internacionales que a nivel político, económico, social, cultural y turístico hemos ido desarrollando. Pero más allá de las debilidades que podemos encontrar en toda la gestión de turismo, pues tenemos ya las respuestas, podríamos decir, porque una de ellas es poder trabajar de manera organizada, planificada, estratégica, desde las gobernaciones y los municipios, porque es toda una cadena de atención. Y quienes tienen que tener clara la figura de una planificación turística, de una planificación con proyectos de alto impacto, son los servidores públicos. Por eso mañana, cuando celebremos el Día Mundial del Turismo, tenemos cinco acuerdos, convenios firmados con varias instituciones. La primera con la Escuela de Gestión Pública, la que nos va a permitir capacitar a nuestros recursos humanos, tanto de las gobernaciones de los municipios y de toda institución donde trabajen con el tema turístico-cultural. Por otro lado, tenemos el acuerdo también con COSUDE. COSUDE es la cooperación suiza y con ellos también estamos dando el asesoramiento técnico a todas las instituciones públicas y privadas. El siguiente acuerdo con BOA, esta plataforma de información, de difusión que maneja BOA, estará puesta al servicio del turismo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted cuando vaya en el avión, sabemos que tenemos unos bolsones en frente, ahí vas a tener trípticos, bípticos, de todas las regiones de nuestro país, en la revista también destinos que tiene la aerolínea, en las pantallas, en las oficinas de información estarán los rollers, estarán los spots, toda la promoción internacional, porque BOA no solamente tiene oficinas nacionales, sino también internacionales. Y es un tema recurrente cuando decimos promoción del turismo, donde nos están viendo continuamente. Otro convenio que nos parece sumamente importante es poder promover también turismo en las áreas protegidas. Hemos trabajado con el CERNAP, tenemos un convenio, y esto con la búsqueda de financiamiento para promover el turismo, desde la Reserva Eduardo Avaroa, Toro Toro, entre otros. Tenemos 22 áreas protegidas de alta importancia en todo el país. Y finalmente tenemos este acuerdo con la red de turismo comunitario Tuzoco. Esto es con todas las asociaciones que se han unido del turismo comunitario y que han generado una agencia de viajes. Ellos generan un movimiento principalmente interno, porque tú bien lo decías, ahora la gente ya no solamente irá al Salar de Uyuni de forma directa, o ya no solamente irá directamente al lago Titicaca, tendrá que quedarse probablemente en los miradores turísticos que tenemos en varias poblaciones que forman parte de los circuitos turísticos. Tenemos miradores, cafés, restaurantes, los hemos equipado, les hemos puesto un centro de interpretación, porque el turismo comunitario depende de la información, de la identidad de esa región, que el turista sepa cómo visten, cuál es la música típica del lugar, la comida típica, y tenga una vista maravillosa del lago. Realmente a la gente hay que hacerla soñar. Creemos que Bolivia está en un buen momento y por eso lo estamos planteando. Yo creo que algunas salidas y también esperemos que soluciones, porque eso es solamente un principio. Sin duda, uno de los principales factores seguramente que requiere el desarrollo del turismo es inversión. Hay algunos mecanismos de inversión para los privados, fundamentalmente para crecer, para mejorar, qué sé yo, algún tipo de infraestructura, para mejorar algunos circuitos, o darle mayores facilidades y posibilidades al turista. ¿Hay mecanismos de inversión? Así es. Tenemos a nivel macro, podríamos decir, con la ley de inversiones, atraer a las inversiones extranjeras. Estamos actualmente en ese camino de reuniones con varios países que son ejemplo en turismo. Uno de ellos España, por ejemplo, un principal aliado con quienes ya hemos sostenido varias reuniones, hemos conformado un equipo de trabajo y estamos ya en vistas a noviembre de poder efectivizar una visita, tanto nuestra como también de representaciones privadas para que vean cuán interesante es o sería invertir en nuestro país. A nivel nacional, tenemos ya dos, un convenio con el Banco de Desarrollo Productivo, mañana los lanzamos, dos nuevos productos, uno para el tema de infraestructura, equipamiento, para todo el sector privado, ya sea el grande o ya sea el comunitario, que son los emprendimientos, los nuevos. Y obviamente este crédito es bastante generoso, bastante concesional, es decir, que tiene múltiples ventajas, y no solamente para la infraestructura y equipamiento, sino también para herramientas que le permitan otorgar al turista una mejor atención. ¿Qué es lo que le pide el comunario? ¿Qué es lo que le pide a aquel ciudadano donde se podría mejorar, diríamos, la actividad turística? ¿Qué es lo que necesitan aquellas personas que tienen este emprendimiento turístico, que han convertido a sus comunidades, a sus regiones, por ejemplo, centros turísticos, pero donde podrían ir mayor cantidad de personas, pero va a un número reducido? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que nos solicitan? Primero, capacitación, porque ellos que se encargan de hacer el circuito, el mapeo, que puede involucrar una nueva ruta turística. Por ejemplo, te voy a hablar de destinos que en Yungas nos los han también solicitado, sugerido, la ruta de la coca, la ruta del café, en Tarija la ruta del vino, la ruta del Singani. Realmente hay mucha creatividad. De acuerdo a lo que producen, ellos también lo convierten en una materia prima para el turismo. Entonces, acompañamos con estos cursos. Lo primero que tienen que hacer es trabajar en sus POAs, en unos planes estratégicos, que los activamos territorialmente a través de los consejos departamentales de turismo. Los hemos activado ya. Estuvimos en Cochabamba, en Oruro, en Potosí, y con ellos, desde sus regiones, poder planificar presupuestos, identificar proyectos y poder facilitar el transporte, los servicios, todo lo necesario y principalmente seguridad a los turistas. Es lo que nos están pidiendo y por eso estamos precisamente mañana enfocándonos a darle ya las primeras respuestas para acompañar su gestión territorial en todas las regiones de nuestro país. ¿Qué dicen los turistas que visitan el país? A ver, a ver. ¿Qué recomiendan? ¿Qué sugieren? ¿Se van contentos? ¿Se van felices? ¿Se van molestos? No sabemos qué piensan los turistas que se van del país. ¿Vuelven? Tenemos, yo creo que un poco de todo, César, ¿no? Muchas veces, yo creo que en la mayoría de los casos, se van felices principalmente por la riqueza patrimonial, paisajística, de la naturaleza y la diversidad de identidades que tenemos en Bolivia y esa es la principal motivación también que nos ha permitido ganar este galardón del mejor destino cultural de América Latina. ¿Por qué viene el turista a Bolivia? Porque quiere conocer y compartir más de las culturas vivas, por ejemplo. Quiere saber qué es lo que mueve las culturas vivas en cuanto a su música, su gastronomía, su propia historia. Una historia que realmente atrae mucho, por ejemplo, es la de las ruinas de Tiahuanacu, ¿no? Mueren por conocer muchísimo más de todos los hallazgos que estamos haciendo y, bueno, toda la vivencia que tenemos es la principal motivación, pero también la insatisfacción, si se quiere, de los turistas también va por el tema de los servicios. Por eso estamos planteando esta serie de acuerdos que nos van a permitir capacitar desde la policía turística, mi querido César. Hemos visto también una debilidad en el Salar de Uyuni, hay que reconocerlo, donde es uno de los sitios más recurrentes y requeridos por los turistas y los policías turísticos, ¿qué pasa? Rotan. Y de pronto los que ya escapacitado ya no están y vienen otros y probablemente no por voluntad propia, pero ya no llegan a orientar como tiene que ser al turista. Entonces, ahí también estamos trabajando con la policía, en los servicios de gastronomía, en la atención, en el propio hotel, que haya inmediatez, que haya una buena red de internet, realmente que el turista sienta que está en un lugar muy seguro y que se quede más días. La idea es esa, que no solamente esté en tres días, sino también cinco días y mejor mucho más, porque ahí realmente podemos medir económicamente cuánta plata se deja en nuestro país. Es una respuesta integral la que estamos dando, pero esto solo es un inicio, mi querido César, y esperemos realmente que tengamos el apoyo de los privados, como también de los nuevos emprendimientos y de la población en general, porque un objetivo central es conocer primero nuestro país y por eso también tenemos a la empresa boliviana del turismo, que es Voltur, con quienes mensualmente vamos lanzando varios paquetes para que se incentive el turismo. Y ojo, que el convenio también con BOA involucra aquello, que si tú quieres viajarse a algún destino que no conozcas hasta ahora, no sé si conoces, por ejemplo, Pampas del Madidi. No, es un hermoso lugar paradisíaco, no lo conocemos. Y te vamos a invitar a que lo conozcas, estamos también inaugurando varias obras, y como tú lo mencionabas, en varios de los puntos ya de nuestro país tenemos aeropuertos, y BOA que va a permitir darte un pasaje sumamente reducido para que tú puedas planificar con tu familia y puedas ir, o de lo contrario, vía terrestre, la vía que tú puedas utilizar, pero tengas la información necesaria, como cualquier otro turista, para poder llegar a estos sitios. Así es que mañana te esperamos, César, y si no, a la Red Uno también, los medios de comunicación se han convertido en un gran aliado nuestro para poder hablar bien de nuestro país, hablar en positivo, atraer el turismo, y mañana es un día fundamental en el que estaremos mostrando la estatuilla, ya en físico, del galardón de Mejor Destino Cultural, además de todo este paquete de turismo que vamos a lanzarlo. Mejor Destino Cultural Bolivia, que ya sea un destino cultural Bolivia, estamos ansiosos definitivamente por ver que mucha gente que vive al otro lado del mundo diga, yo quiero conocer Bolivia, no solamente por el Salar de Yuni, no solamente por Tiahuanaco, por el lago Titicaca, sino por otros atractivos turísticos que definitivamente son hermosos. Por eso nosotros decíamos que es importante que en lugar de irnos a pasar nuestros días de descanso, vacaciones, a otros países, conozcamos el nuestro, conozcamos las diferentes regiones de nuestro país. Ministra, creo que es importante más reconocer también que hay algunas deficiencias en las que se está trabajando, pero fundamentalmente se está encarando con proyectos, con objetivos claros, con capacitaciones, inversiones, y esto es fundamental, no solamente en el ámbito del trabajo que hace el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Culturas, el Vice Ministerio de Turismo y otras instituciones, sino también en el esfuerzo privado, creo que es fundamental, pero todo depende de que nuestra ciudadanía, nuestra gente, también apoye esta actividad. Responda, sí. Yo creo que el mejor motor de crecimiento económicamente y de desarrollo humano lo hace su población y por eso los motivamos a que conozcan nuestro país, vamos a amplificar con producción audiovisual desde luego todos los puntos turísticos tradicionales y no tradicionales para que la gente también se enamore de su país mucho más. Así es que tenemos mucho por trabajar y esto solamente te decía César, es el principio y mañana los esperamos en el Museo de Etnografía y Folclore a partir de las 7 de la noche donde vamos a desglosar por completo las inversiones, los proyectos nuevos, los proyectos que estamos ya cerrando e inaugurando, también estaremos hablando de estos convenios a detalle de los seguros para los turistas gracias a Univida, en fin, tenemos mucha información para mañana. Ah, qué bueno, 7 de la noche en el Museo Fendón se están con realmente invitados. Gracias, Ministra, por estos minutos. Ha sido usted muy gentil por visitarnos, por darle esta buena noticia a la gente que está inspirada en que el turismo sea otro mecanismo que le permita que Bolivia sea conocida al mundo y que también además nos permite dejar esos recursos económicos para seguir engrandeciendo nuestro país. Gracias, Ministro. A ti, César, qué gusto, buenas noches. Muchísimas gracias por la visita, Ministra Vilma Alanoca, Ministra de Cultura, que estuvo esta noche con nosotros acá, en que no me pierdo. Naira. Qué bueno, todo el trabajo que se viene realizando integral y hacemos eco de las palabras de la Ministra. Tenemos que sentirnos enamorados de lo que tenemos de nuestra cultura y con ello también pues incentivar al turismo. Nos vamos a la pausa y enseguida estamos de...